Este caso, pues, inédito. Es inédito donde el registro civil acepta por primera vez que un menor lleve por delante el apellido materno y el segundo sea el paterno. Este caso se dio a Alejandra Espitalier, que es una secretaria general de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Alejandra, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a usted, estimado Joaquín, muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo. A ver, esto deriva de un fallo de la Corte, ¿no?, esta posibilidad. Sí, en un inicio, en el 2016, fue la primera sentencia que se emitió en la ponencia del ministro Arturo Saldívar, en donde una pareja quería registrar a su bebé con el apellido materno en primer lugar y el paterno en segundo lugar, y el registro civil de la Ciudad de México no lo permitió porque la norma que aplicaba en ese momento no permitía invertir el orden. Ese matrimonio acudió al juicio de amparo y después nos llegó a la Suprema Corte. Y esa fue la primera sentencia que dictó que era inconstitucional esa norma que aplicaba en la Ciudad de México y que los padres podrían registrar a sus hijos de ese caso en el orden de los apellidos que ellos decidieran. A raíz de esa sentencia, cuando se emitió en ese entonces, yo estaba embarazada de mi primer bebé y fue cuando iniciaron las pláticas dentro del hogar con mi esposo, y ahí fue cuando se empezó a dar la discusión. Hoy en día esa norma ya se modificó, se modificó a raíz de todos estos precedentes de la Suprema Corte y entonces al día de hoy la norma de la Ciudad de México ya permite que los padres registren a sus bebés con el orden de los apellidos que ellos decidan. Pero en efecto, el caso de mi hija fue el primer asunto que se registró con ese orden de apellidos sin juicio de amparo y sin que la norma permitiera invertir el orden de los mismos. A ver, usted llegó al registro civil y ¿qué dijo? Bueno, primero en el hospital, porque ahora normalmente ya sale uno con el registro, ¿no? Exactamente. Digo, las mamás y los papás, pues. Sí, exactamente. ¿Qué le dijeron en el hospital? En el hospital me dijeron que no se podía, que la norma regulaba, que primero se debía de registrar con el apellido paterno y en segundo lugar con el apellido de la mamá. Entonces, bueno, desde los papeles administrativos era muy complicado convencer a la gente del hospital. Salimos del hospital sin poder registrar a la bebé y después acudimos a la oficina del registro civil próxima a nuestro domicilio, expusimos nuestro caso y también nos dijeron que no era posible. Nos recomendaron ir a la oficina central del registro civil y a los días, en cuanto yo ya pude tener movilidad con la bebé, acudimos a las oficinas, hicimos un segundo intento y nos dijeron que no era posible. Entonces, mi esposo y yo pedimos audiencia con el director del registro civil y muy amable nos atendió y bueno, pues le expusimos que era voluntad de nosotros invertir el orden de los apellidos. Tengo que decir que sí fue completa voluntad de la pareja, pero bueno, que obviamente tuve que ganarle a mi esposo en un volado la decisión de invertir el orden porque bueno, finalmente todavía no estamos como sociedad tan acostumbrados a que se registren con este orden. Y entonces, bueno, pues nos atendió el director, escuchó nuestras razones, le expuse las razones que se habían argumentado desde la sentencia del ministro Arturo Saldívar y el director muy amable nos dijo que bueno, que sin duda era el primer caso que llegaba sin juicio de amparo y que él estaba de acuerdo en que tenía que ser un ejercicio de libertad de la pareja para igualar la cancha de las mujeres y los hombres dentro de la familia y entonces en términos de igualdad nosotros estábamos en la libertad de elegir el orden de los apellidos y pidió que nos dejaran registrar a nuestra hija con el orden de los apellidos que nosotros decidieramos. Entonces mi hija se convirtió en esa bebé. Ahora, pero a ver, estoy hablando con la secretaria de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, si va cualquier persona, pues ni la recibe el director del registro, ¿no? El día de hoy, la norma que aplica a la Ciudad de México, estimado Joaquín, ya permite que los padres elijan el orden de los apellidos. Actualmente no debería de haber ningún inconveniente. Cualquier pareja podría registrar a su bebé en el orden de los apellidos que ellos decidieran y no debería de haber ningún impedimento legal. En su momento este registro fue novedoso porque la norma no lo permitía. La norma ordenaba que se tenía que registrar con el apellido paterno en primer lugar y el materno en el segundo. De lo contrario, tenías que acudir a la juición de amparo para, a través de una sentencia, que el órgano jurisdiccional ordenara al registro civil que se permitiera este registro. Entonces en su momento efectivamente no era lo permitido por la norma ni lo que se acostumbraba. Al día de hoy la norma ya lo permite. En el 2017. Ahora, le puedo hacer una pregunta personal, si quiere me la conteste, si no me dice paso. ¿Por qué quiso usted, por qué primero, por qué decidió usted y presionó a su marido para ponerle el nombre, el apellido materno primero y luego el paterno? ¿Me lo puede contar o si quiere pasa otra cosa? No, por supuesto, con todo gusto. En realidad no fue ningún tipo de presión. El que se registre a los bebés o que se registrara a los bebés con el apellido paterno en primer lugar obedecía una razón histórica en donde el hombre se consideraba el dueño de la familia. Entonces el paterfamilia ponía su nombre a la familia porque era de su propiedad. Y eso fue una reminiscencia histórica que se fue acogiendo por las normativas aplicables. Al día de hoy no había ninguna justificación legal que permitiera o que explicara que ese debería ser el orden correspondiente. Entonces cuando llega la sentencia a la oficina del ministro Saldívar y a mí me toca involucrarme en el caso, empiezo a tener esta comunicación con mi esposo y bueno, teníamos argumentos a favor y argumentos en contra. Mi apellido tiene una sentencia extranjera y eso no nos gustaba porque estamos muy arraigados a nuestro país, queremos muchísimo, somos completamente mexicanos. Entonces no queríamos que se malentendiera, pero en términos de igualdad, en términos de libertad, nos encantaba la idea de registrarla con mi apellido en primer lugar. Sin embargo, bueno, pues había argumentos de los dos lados y no había un argumento ganador y entonces, bueno, pues acudimos a la tradicional forma de decidir los conflictos que se llama el volado y entonces llamamos a un testigo de calidad mi cuñado y decidimos grabar un video que se transmitió en su momento en Facebook Live en donde quedará como muy claro las razones de por qué había que registrarla con un orden o con el otro y que lo decidimos a la suerte y finalmente, bueno, pues la suerte benefició mi intención y ahora tengo a la primera bebé con el apellido materno registrado en primer lugar. Oye, ¿usted sabe, la abogada de Cristina, si hay otros casos ya en la Ciudad de México? ¿Es solo en la Ciudad de México esto? ¿Se permite o en los registros civiles de todo el país? No, en realidad al día de hoy contamos con 21 entidades gerativas que ya permiten el registro de los bebés con un orden libre. Es decir, los papás pueden elegir. Cabe destacar que estas 21 entidades en su mayoría reformaron sus textos civiles, sus códigos locales, después de la sentencia del ministro Saldívar y permitieron esta libertad de integración del nombre. Hay 11 entidades que todavía no lo permiten y, bueno, en esas entidades, si los papás quisieran registrar a los bebés, tendrían que acudir primero al juzgado y si hay un impedimento o una resistencia por parte del personal, tendrían que acudir al juicio de amparo, que en su caso, bueno, también cabe destacar que podrían acompañarse con los asesores que se tiene del Instituto Federal de la Defensoría Pública, que tienen representación en todas las entidades del país y quisieran acompañar el proceso con un juicio de amparo. Al día de hoy, en la Ciudad de México, ya no debería de haber ningún problema. Bien. Ahora le pregunto, yo creo, con todo respeto, abogado de hospitalidad, que ha metido usted en problemas a su hija, porque todas las documentaciones vienen, todas, ¿eh? Públicas, personas privadas, toda la que se le ocurra, apellido, nombre, apellido paterno y apellido materno. Ahora, ¿qué le va a tachar abajo donde diga apellido paterno y le va a poner materno? ¿Y le va a tachar donde dice apellido materno y le va a poner paterno? Pues qué bueno que me lo pregunta, decimos, Joaquín, porque en realidad, lejos de creer que la hemos metido en una encrucijada, hemos tenido la oportunidad de ser pioneros en un cambio cultural. A raíz de este registro, lo comento como anécdota, aquí mismo en la Suprema Corte, muchos formatos se han cambiado para que fuera primer apellido, segundo apellido. Y ya me he encontrado en muchas instancias en donde ya no es apellido paterno, apellido materno. Nosotros no tuvimos ningún problema en registrarla con pasaporte, con papeles internacionales. Afortunadamente, al día de hoy, no hemos tenido ningún impedimento, ninguna complicación. A ver, pero, pero, a ver, hospitalier, ¿qué dice el pasaporte? ¿Cómo se, su hija, el primer nombre, pero luego dice, donde dice apellido paterno, ¿qué dice abajo? Pues ahorita no tengo la foto, pero en realidad dice hospitalier moreno. Bueno, o sea, ¿el nombre legal, oficial de mi hija? Sí, sí, hospitalier moreno. Pero abajo, en las formas, dice apellido paterno, una raya arriba. Y luego, debajo de la raya siguiente o del cuadro siguiente dice apellido materno. ¿Cómo en ese caso, que así es en todos lados, eh? En todos lados, bancos, gobierno, lo que se le ocurra, para hospitales, para apellido paterno y materno, ¿cómo le va a poner? ¿Va a poner el hospitalier en la línea de apellido paterno en el primer cuadro o en el segundo? Siempre le tacho, en los formatos que se puede tachar, el apellido cuando dice paterno, y le pongo primer apellido y le pongo hospitalier. Y en algunos formatos, cuando no son tan formales, sí pongo apellido paterno en donde va, el materno en donde va, y le hago una flechita bastante casual, que indica que el orden es invertido. En realidad ya nuestra familia es familia hospitalier Moreno. Y a mapas, lo acaba de complicar la vida, digo, ¿por qué? Pues porque yo todavía no veo un solo documento de gobierno o privado en ninguno, perdón, doctor, abogado hospitalier, donde diga primer apellido y segundo apellido. Pero todos los que veo, todos los que he visto, todos, acabo de ir a cambiar mi, a actualizar mi credencial del INE, apellido paterno y apellido materno. Voy a buscar los formatos. Estoy casi segura que mi pasaporte nada más decía apellidos, estimado Joaquín, pero bueno, en realidad la verdad es que si yo... Bueno, si quieren lo volvemos a hablar, busque... No, yo, si quieren lo volvemos a hablar, abogado hospitalier, porque este es un tema que da para muchísimo, ¿le parece bien? Y busque los documentos y yo... Me encanta la idea. ¿Eh? Me encantaría ahí, por supuesto. Igualmente, estimado Joaquín, muchas gracias. Alejandra, salude mucho a su marido, por favor, sí. Dígale que estoy con él. Muchas gracias. Claro que sí, estimado Joaquín. Igualmente, hasta luego. Le mando saludos a Alejandra Espitalía, secretaria general de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, que pues le cambió, puso el nombre materno primero y el nombre paterno después. Digo, ya se puede que bueno, pero el tema es toda la papelería oficial y privada.